¡Hola! Bienvenidos a un nuevo video ¿Y si jugamos bate con los huevos? ¿Y todos tiramos uno? Dale, dale, destruyamos huevos No ves que solo cuatro huevos tenemos No ves que solo cuatro, me compró la Tatiana El teléfono fue, el teléfono Ah, el tuyo pues, dámelo Pues no sé hija, vos has de saber tus problemas y tus cosas Mejor juguemos a batear con tu cabeza Así que vamos a hacer Vamos a hacer una dinámica que la señora Javi nos ha traído Y vamos a hacer Lo que pasa ¿La mía? Ajá, dale Como a falta decía La calle Pues entonces se trata de aquí Vamos a hacerlo de aquí para allá Para acá Vamos a hacer una división de las piedras grandes con las piedras chiquitas Ajá Aquí te vamos a venir a sentar Y a reventar la pejilla Y aquí vamos a dar vueltas Vamos a hacer diez vueltas Quiero ver que se ve Se va a caer bien vueltas No, Brasi, no tiene gracia Una competencia Una competencia Una competencia Una competencia Eh, poné gronamata en tu teléfono Para ver una competencia Es que hija, yo en el celular no tengo reloj Mentira ¿Cuántas pejillas vas a ocupar? Sí, cada uno Diega Hombre, bicha ¿Qué, brú? Cinco, pues vaya Cinco Tres Bueno, voy a poner las que Las que Las que Las que Voy a poner las que Voy a poner las que Voy a poner las que Vaya, cinco, cinco Hola Bienvenidos a un nuevo video Espero se encuentran súper bien Es un inicio de semana para nosotros Y pues espero la Estén pasando súper bien Son las que reventé en el tiempo Estipulado Tres minutos Si ven, hace mucho tiempo Que como que no salía en cámara Nada más De vez en cuando salgo en cámara Porque yo siempre soy la que grabo Pero Expresarles De verdad Que los amo Y estoy muy agradecida Por el apoyo que nos están dando Porque ya somos Veintiún mil Doscientos suscriptores Hasta el día de ahora Así que Muchísimas gracias A toda esa gente Que siempre nos está brindando su apoyo Y pues Si me ven con la camisa de Salvador Pues porque Obviamente Yo apoyo a mi selecta Un saldito Así que Esperemos que No ganamos contra Honduras Pero esperemos Meterle Meterle un gol Contra Canadá Así que Vamos a ver Qué sale A ver si les podemos Uno no Varios Varios Un saludito Para todas aquellas personas Que nos están apoyando Y siempre ahí comentando Y pidiendo Nuestros saludos Pues tal vez No nos acordamos De todos los nombres Pero Saludarlos en general Para que no se No se sienten mal Siento que de un tiempo Para acá Como que hemos crecido Demasiado rápido Porque un tiempo Nos quedamos estancadas La verdad Es que como que Yo ya no tenía ganas De seguir Ni nada Pues porque Las vistas Andaban bien bajas Y todo Pero Ahora con esto Que estamos creciendo La verdad Es que como que Hay más motivación Para nosotros Y pues nada No agradecerles Ustedes Ustedes no conocen Ese shortcito blanco Esta va Ahí dejá vos No, vos dijiste Ahí dejá Que la Fabi Me los regaló Y pues Y pues Ni modo Nos vamos ocupando Va Ya sé El cronómetro Aquí La Valeria Se hizo su alto Maquillaje Su alto Maquillaje Pero bien Que no se baña Es la única vez Que me van a ver Así Y hoy Maquillado Hoy estoy complaciendo A un suscriptor Porque me dijo Que me quería ver Con vestido Y con tenis Pero otro vestido Hija Porque este No tengo No tengo Si este lo busqué Lo recontrabusqué Porque no tengo Ahí tengo el azulito Tuyo Ese vestido Me recuerda Al mantel De mis tortillas Ese azulito Es como de fiesta Me recuerda Al mantel El que le pongo A la mesa De la cocina Esto es más Como turístico Así que Pero saben La Fabi Algo que tiene Es de que ella No, miren Es de que ella Utiliza vestido Pero se pone Short Vas a andar short Puedo ver No Pero andas short Andas short Papi Se me levantaba Va Vos vas primero ¿Cuántos? Tres minutos No Esperate vos En tres minutos A ver cuántas vejigas Revienta Sí, dale Vale, cuantas Tres Uno, dos, tres Cuántas son Dos Tres Cuatro Cinco Y el tiempo corre Y la niña Ya estoy viendo Me estoy haciendo estorbo Como que se metió Metió una cosita Con el pie La puedo reventar No No No, si esta no No es aquí Seguimos Aquí Tres Va Cinco Cuatro Cinco Y no me das Paja Esa es la bicha Ella no va a ser clínica Aquí quizá Están alquilando esta casa Hola buenos días ¿Cuánto vas? ¿Cuánto vas? Vos ahí ¿Qué vas amigo? Llegué ¿Qué le dice rollo papá? 2 3 5 4 no, no, es que voy a ser troncosa 5 y es pegado el bate es pegado el bate porque a mi así me la vas a hacer hacer y a la cuenta a la cuenta es que a mi me va a volar vas a ver que la reventas ahi en una de las piedras va, no, pegate dale 1 pegate bien al volado 2 2 3 4 5 5 12 ay no va jajajajajaj esto lo pones mas hay cuantas ya vas? me pones mas para que las aguas nocas ¿cuantas? 4 Tú puedes, tú puedes, Fabiola. Sigue, sigue. ¿Cuánto va, Valeria? Es que quiero ver el tiempo aquí. Dos cuarenta y algo. Cuarenta y siete. Tres, no, tres. Cuatro. Cinco. Uy, ya. Tiempo. Ya, ya, ya no pudiste. Es que la tenía que hacer todavía. Mi amor. Tres, cuatro. Esa cuatro. Para creerte que es que a mí, yo ando jodida el cuello. Y otra es de que a mí me da miedo explotar. Allá salió el vecino guapo. Dándome. Vamos a avisar, contamos uno, dos, tres. Y otra es la cabeza. En medio de dos. Y no has tomado tres. Cuatro. Y esa loca que hace. Vale, pero manchaste mi chorrito. Bueno, esta sella sale, la heredita. No sirve. Hagamos de caso que esta es una, porque no sirve la otra. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. A ver, si se va a ganar, por eso. Sí, sí, sí. Sí. No, no. 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 No, no. No. Que saben que esa dinámica la hubiéramos ido a hacer mañana el miércoles a la cancha. Cuando vayamos al rancho. Ey, cuéntenos ahí cómo van sus días. ¿Qué van a hacer el 7 de septiembre? ¿Quién va a venir a visitarnos el día de mañana? Compré su vuelo, compré su vuelo. Dos, yo porque con una, una me pongo. Mira, yo ya no siento tampoco la cabeza. Pero es que aunque una no siente la cabeza, siempre queda igual. Puedo ver que está de así como, como no se dice. ¿Qué significa hope en África? Dígame, por favor. Ay, la delingüe. ¿Cuánto va? Valeria, solo tres llevas. Cuatro llevas. Dos, tú entiendo. Cuatro llevas. Tres llevas. Ya ni sé cuántas, ya ni sé cuántas, ya ni sé cuántas vueltas, ¿no? Tiempo. ¿Qué empate? ¿Empate? No, bueno, no, porque ella ya se tardó tres. Dos con cincuenta y tres. Tres con dos minutos. Tres minutos. Tres con dos segundos, ¿verdad? Y me hiciste a las cinco vueltas. Y pues nos vamos a ver en el próximo, espero que les haya gustado. Que les haya. En el próximo vamos a ver, Matt. Bye. Con la cabeza, no, ¿eh? Bye. Bye. Bye.